A las 10 de la mañana van a solar las alarmas aquí en Bogotá. Tenga en cuenta que este será el inicio del simulacro nacional de emergencias. La idea es preparar a la población ante una situación catastrófica por un evento natural. Aquí le vamos a recordar cuatro consejos prácticos importantes que usted debe tener en cuenta. El primero, ahí está, ante cualquier situación, recuerde mantener la calma, desesperarse, le quita agilidad mental a usted y a quienes lo rodean también. Bien, segundo, acuerde con sus familiares un lugar despejado que sirva como punto de encuentro. Tercero, mantenga en un lugar cercano una maleta con un kit básico de supervivencia. Importante que este tenga un radio que funcione con pilas, pues le permitirá conocer información o instrucciones relativas al suceso. Y por último, en caso de un sismo, manténgase alejado de ventanas o cualquier objeto que pueda caerse y golpearle. Leslie Pérez, ¿cómo se alista Bogotá entonces para este evento? Cuéntenos un poquito más. Andrea, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mire, este ejercicio de evacuación se lo han tomado muy en serio entidades públicas y privadas aquí en Bogotá. Nos vinimos al centro de Bogotá, a una de las zonas más álgidas en materia comercial. Carlos Leiva es el gerente de operaciones del Gran Sano, uno de los centros comerciales más grandes del centro de Bogotá. ¿Cómo se han venido preparando para cualquier eventualidad que se pueda presentar en la ciudad? Bueno, buenos días para todos. Sí, efectivamente, el sector de San Victorino, con más de 5 mil locales comerciales y en este caso el Gran Sano, nos hemos venido preparando día a día para el simulacro de evacuación. Tenemos que ser conscientes de que estos eventos son muy importantes porque podemos minimizar cualquier eventualidad que se pueda presentar. Ustedes me decían que no solamente hoy en el simulacro nacional hacen este tipo de eventos, sino que lo hacen con frecuencia, semana tras semana. Claro, de tanta insistencia la gente se mecaniza ya qué es lo que tiene que hacer. Para nuestros visitantes, contamos con una alarma general y una emisora donde internamente les decimos qué hacer paso a paso para salir a evacuación. Carlos, muchas gracias. Pues mire, lo que ha dicho el director de Lidiger es que este es un perfecto espacio para estarnos preparando en cualquier eventualidad que se presente de carácter natural. Esto dijo. Quienes ya estamos en la nueva realidad, trabajando en nuestras oficinas, estudiando en nuestras universidades y colegios, cuáles son las rutas de evacuación seguras, cuál es nuestro punto de encuentro. Esto lo vamos a hacer de manera ordenada, con todo el autocuidado y autoprotección, distanciamiento, tapabocas y llegar al punto de encuentro seguro. Pues bien, esa es la información que en este momento se registra aquí en el centro de Bogotá, aunque a las 10 de la mañana será la evacuación. Pues ellos ya han comenzado y lo han replicado en las semanas anteriores. Bogotá ya está lista. Canal RCN también vamos a hacer este ejercicio de evacuación. Así que pues todos muy listos. Mari, Andrea, ustedes en estudio tienen mucha más información para saber cómo se alistan otras ciudades del país en este gran simulacro nacional de emergencias.